Ana López y Julián Román En los usurpadores Mira Catira Camilo nos descubrió chica Se dio cuenta que yo te quiero Es que es un falta de respeto Yo no voy a permitir que sea un falta de respeto ¿Qué se está creyendo él? Cachicamos diciéndole morrobo y conchu Lo tuyo es actuar ¿Cierto? Lo tuyo es actuar Yo sé que lo tuyo es actuar Vete pa' Caracas si es necesario chica O a la manigua Yo te apoyo, nos vamos a la manigua Hay que tener mucho cuidado con la manigua Porque la manigua es peligrosa Y mientras tú estás estudiando actuación Yo me dedico a gastarnos la fortuna De los González Prieto Y con el tiempo de pronto tú te vuelves una gran actriz Y quien dice de pronto te va a trabajar con Julián Román O de pronto te va a trabajar con este man divino Que mide 2 metros 40, hoja azul Julián Román Lo que tú quieras Lo único que te digo Es que tu sueño de verdad es actuar Lo único que te digo hacer chica es Vas a Colombia Y hablas con un asesor Y le dices Mira yo quiero actuar Y eso es importante para mí Y el asesor va a decir Si es importante para mí También es importante para mí ¿Ah? Y mientras tú haces eso Yo me dedico a lo mío chica A buscar el amor por otro lado ¿Aberta solo? La últimaelli El asesor where te va a uğramar Lo único que te envioce A buscar el amor por otro lado Was cart並ota